En el siglo XIX, Chile estableció sus primeras instituciones militares y comenzó a adquirir armas y equipos de defensa de países extranjeros. Sin embargo, la producción interna de armas aún no se había desarrollado de manera significativa. Fue a principios del siglo XX cuando la industria de defensa chilena comenzó a tomar forma. En años más recientes, la industria de defensa chilena ha evolucionado y expandiéndose. Se han establecido alianzas con otros países como Estados Unidos y España para la cooperación en la producción y desarrollo de tecnología militar. Hoy en día, Chile cuenta con una industria de defensa relativamente sólida, capaz de producir una variedad de productos y tecnologías para satisfacer las necesidades de sus fuerzas armadas. Y es por eso que en el video de hoy vamos a ver las mejores armas que se hicieron en Chile. Pero antes de empezar el video me gustaría invitarte a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Y sin más nada que decir, empecemos. Cabo Otger es un patrullero de zona marítima de la Armada de Chile, construido por Asmar en Talcahuano. Fue puesto en servicio en agosto de 2017 con destinación a la cuarta zona naval de la Armada, con base en el puerto de Iquique. Este buque tiene 86,6 metros de eslora, 13 metros de manga y 4,5 metros de calado. El buque puede transportar un total de 62 personas y tiene como principales roles el patrullaje, la vigilancia y el control marítimo de las aguas de Chile, búsqueda y salvamento marítimo, control y combate de la contaminación acuática, apoyo al mantenimiento de la cenización marítima, apoyo logísticos a zonas aisladas, policía marítima, mando y control de un grupo de tarea defensivo y transporte auxiliar. SLM FAMAE El SLM, o más conocido como Sistema de Lanzamiento Múltiple, fabricado por FAMAE, es un sistema de artillería múltiple altamente eficiente y utilizado por las Fuerzas Armadas de Chile. Este sistema, conocido por su capacidad de lanzar cohetes de forma rápida y precisa, desempeña un papel crucial en el campo de batalla moderno. El SLM de FAMAE puede lanzar cohetes de diversos calibres y rangos, lo que le permite adaptarse a diferentes escenarios y objetivos. Su diseño modular y su capacidad de carga rápida le otorgan una gran flexibilidad operativa, lo que lo convierte en una valiosa herramienta para apoyar a las tropas en el campo de batalla. La precisión de este sistema se logra gracias a sus avanzados sistemas de puntería y dirección, que permiten alcanzar objetivos específicos con una gran precisión y minimizar el riesgo de daños colaterales. Además, su movilidad y capacidad de despliegue rápido lo convierten en una opción estratégica para operaciones militares especiales. El SLM de FAMAE es un ejemplo destacado de la innovación y la calidad de la industria de defensa chilena. Su presencia en las Fuerzas Armadas de Chile garantizan una capacidad de fuego significativa y efectiva, respaldando la seguridad y defensa del país. Almirante Biel El Almirante Biel es el mayor buque de rompehielos de Sudamérica, con un desplazamiento de 10.500 toneladas, 111 metros de eslora, 21 de manga y un costo aproximado de 220 millones de dólares. El Estado de Chile ha impulsado un logro tecnológico que radica en el hecho de que ASMAR se haya convertido en el primer astrillero sudamericano en fabricar una nave con estas características polares. El buque, que es capaz de operar en una temperatura de menos 30 grados, tiene un alcance de 14.000 millas náuticas, autonomía para operar 60 días y su velocidad máxima será de 15 nudos. Dispone de una dotación de 76 tripulantes y puede transportar en cada viaje a 44 científicos. Tiene ecosondas, sonares, perfilador de fondo, perfilador de corrientes y posicionador acústico de alta precisión, que facilitarán los estudios de osonografía física, química, geología y geofísica. Y también dispone de laboratorios microbiológicos, macrobiológicos y químicos, como también elementos para la recolección, almacenamiento y conservación de muestras del mar y del fondo submarino en cámaras fibrográficas. T-35 Pijan Consolidado como un avión de instrucción militar, el T-35 es un avión de instrucción primaria, convencional con asientos en tándem, excelente régimen de ascenso y con características totalmente acrobáticas, que le dotan de una gran maniobrabilidad. Pero igualmente, con la mejora del Pijan 2, el avión tiene como objetivo entrenar a los nuevos pilotos con los sistemas integrados que encontrarán en el futuro de su carrera, alrededor de un avión de última generación. El Pijan 2 es una evolución del T-35 Pijan original, actualizado en todos sus aspectos relevantes, como aviónica, uso extensivo de fibra de carbono, nuevo diseño de ala, winglets, nuevo motor y mejor relación potencia-peso, manteniendo la confiabilidad y bajos costos operativos. Además, tiene una cópula rediseñada para aumentar la vista del piloto, aire acondicionado, asientos eyectales y un nuevo motor. SLM General Echeverría Este sistema desarrollado y construido por Famae, el mismo consiste en un lanzador de cohetes de 122 milímetros montados en la torre de un tanque Leopard 1B del ejército de Chile. El Tralkan es un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes de 70 milímetros diseñado y fabricado por Famae para el ejército de Chile. En total puede disparar hasta 20 cohetes de 70 milímetros, con la capacidad de ser instalado en una amplia gama de vehículos militares a ruedas o grugas. Es compatible y emplea el sistema de control de fuego Nekulpan, el cual también puede ser adaptado por otros sistemas de artillería y morteros. Manta 1 Manta 1 o Manta Rayas Es un vehículo aéreo no tripulado, producido por la empresa chilena RMS y operado por la Armada de Chile. La operación del Manta 1 requiere un sistema de lanzamiento, una estación de control y 5 aviones. El lanzamiento de los aviones se efectúa mediante una catapulta o un carro de despegue, y al terminar sus misiones son recuperados con paracaídas. El Manta Rayas puede ser equipado con cámaras o sensores de calor, pudiendo cumplir funciones de vigilancia en un radio de 30 kilómetros, y también puede usarse como blanco aéreo en ejercicios de tiro. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita que me ayudaría muchísimo para que el canal siga creciendo, y me gustaría agradecerles por ayudarme a llegar a los 70.000 suscriptores. También me gustaría decirles que si quieren apoyar a este proyecto, tenemos las membresías abiertas. Les voy a mandarle un saludo especial a los miembros del canal, que son Luis Alberto Navarrete, Franco, Kevin Jonás, Alejandro Chaja, Osvaldo Salazar, Bango Bango y Roberto Flores. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien, y nos vemos en un próximo video.